¡Navidad! ¡Navidad! ¡Dulce Navidad! ¿Qué pasa, pisa locas? Aquí estamos en el mapa, pues como veis, estamos en Fairy Tales 2 Ahí arriba a la izquierda lo pone, por si se lo haya preguntado, no me sé los mapas Y mirad que ha llegado la Navidad Hay cofrecitos de... bueno, navideños, cofrecitos navideños Y me gustan mucho, vamos a ver si... ¿Han decorado el mapa? Yo creo que no lo han decorado Porque este mapa, si no se llamaría de otro nombre, no lo han hecho Pero bueno, no pasan, igualmente me encanta este mapa, ya sabéis que me gusta mucho Si no sabéis, ya lo digo yo, que me encanta Vamos a ver si la partida no se hace muy, muy larga Y intentar hacernos alguna lana, aunque sea una single, ahí... Traicionera, gitana, madafaka, pero... Algo es algo Y yo siempre me hago esto para hacer el water drop Que me gusta mucho, llego así y opa Y opa, y opa Y nada, vamos para allá ¡Eh! El agua, el agua para mí, el agua para mí El agua para mí Oh, 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 yeah, vamos Aquí ya han bien hecho, pichas Los pichas lo han hecho muy bien, tapando esto Yo cada vez que juego hago eso Y eso, hola, hazlo, hazlo, picha Eh, vale, lo están haciendo, pero no se ve ¡Lol! ¿Cómo ha hecho esto si tan rápido? ¡No! ¡No, no, 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 no! Que no, hombre, que no, que no podéis colar ¿Alguno más? ¿Quiere intentarlo? Este sin armadura Está loco, picha Está otro para mí ¡Oh, mío! Tío, un fire, eh No, 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 con el agua esta Vamos, vamos ¡Uh! Que me he petado tres ¿Pero esto qué es? Los tres que han intentado pasarme los he petado yo Estamos on fire, empezamos bien, eh A ver, aquí con la cal Porque los tíos ya nos han Nos han Es que nos han cogido el skybridge Venga, tú ¡Uh! Pero esto qué es cada día Yo creo que los que han venido O sea, estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 No sé cuántos estamos, más de 8 Y a todos Me los he petado ya absolutamente a todos Venga, tú, 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 tú No, 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 no Sube, 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 sube No, 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 no ¡Ah! ¡Dobletirón! Me he petado O sea, me he... Esto es increíble, chavales O sea, comienzo épico, por favor Pero cómo se puede ser tan... Pero bueno ¿Cómo se puede tener tanta suerte? Mejor dicho Porque vamos Ay, madre mía Bueno, eso es lo que pasa Cuando tienes a... Al señor Dios Picha Loca de tu parte Sí, es que el señor Dios Picha Loca Está de mi parte siempre Y por... ¡Eh! No me quites No me quites ¿Será Madafaka? Me está quitando aquí los bloques Que no me los quites, hombre Madafaka Ah, pues no, no puedes No puedes ¡Eh! Tengo que hacerme la armadura Antes que este No, estoy manqueando Porque me pongo nervioso No, por favor Sí Sí Te gané Te gané Oh yeah Soy mejor que tú ¿Qué pasa ahora, eh? ¿Qué pasa, eh? Madafaka Venga, adiós Espero... Ya han hecho aquí un murito Vale, espero que las defensas suyas No estén muy chetadas Y hasta luego, Picha Loca Jeje A tomar por culito No Vale Adiós Jeje Vamos a intentar llegar Lo que pasa es que lo estoy viendo Complicado Venga, a ti te dejo Porque sí Porque me caes bien Vamos a intentar llegar Sin que nos vean Es que va a ser complicadísimo Porque... No lo sé No sé cómo lo voy a hacer Pero lo voy a hacer ¡No! ¡No! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No! 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 Me cago en todo, no me tiréis flechas, que me cago en todo, ¿eh? ¡No! ¡Dios! ¡Madre mía, tío! ¡Y estoy dentro! O sea... Pichas locas, ¿qué ha pasado aquí? Nada, soy... Encima estamos cada uno de nuestro equipo. A ver si cojo todas. ¿Se reponen? ¿Se reponen o no se reponen? No sé si se reponen, pero por si acaso voy a dejar esto lleno porque tampoco... Tampoco quiero... ¡Eh, no! ¡Fuera, fuera, fuera, hombre, fuera! A ver... Da igual, esto así. Así mismo, me la pela. Espero que se repongan porque es un fail muy grande. Alguien, si para trolear, se puede meter en la partida y cuando se meta la lana... Yo, por ejemplo, ahora mismo puedo coger todas las lanas y suicidarme. Ya, se acaba la partida porque no puedes... No hay más, pero no, no sé. En fin. Voy a intentar hacerme aunque sea una single, así puñetera. Tengo miedo porque cuando hay esta tranquilidad que hay ahora mismo... ¡Hola, pizza! ¿Hay alguien por ahí? ¿Hay alguien por ahí? No hay nadie por aquí, ok. ¿No hay nadie? ¿En serio? ¿Nadie me está haciendo la del topo ni nada raro? Es que no me lo creo, tío. Por aquí están naciendo los pichas los... ¡Eh! ¡Hola, pizza! Lo esperaría, pero no. Mejor voy a ir yo solo. Y si... ¡No! Se está intentando hacer las dobles y eso. Tú, pizza, vas a pillar. ¡Dios! O sea, para que veáis la del pin polaco... No me ha quitado vida. Yo me como una manzana de postureo porque no me ha quitado vida. Eh, tú, pizza, pizza. No, no, no. Fuera. ¿Eh? ¿No es arco de retroceso? Pensaba que sí. No me van a dejar salir de la lana. Eso va a ser complicado. Esta partida yo creo que va a ser larga porque siempre suele ser larga. Pero bueno, a ver si consigo pegarle algún tiro a algún picha loca. No me... Es que me tiran flechas y mira, no me han quitado vida. El poder de la manzana de oro. Sí, salta, salta. Salta, pizza, salta, salta. Que no te voy a hacer la del hogar, que no. Hasta luego, pizza. ¡Vuela, vuela, hombre! Tienes la... ¡Adiós! ¡Eh! ¡Se se la juega así en plan fire! ¡Lol! ¡No! 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 ¿Pero qué haces tú? ¿Qué haces? ¡Hasta luego, Julián! ¡No! ¡Me viene otro! ¡Me viene otro! ¡No! ¡Que era una broma! ¡Era 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 una broma! ¡Se hay un picha loca! ¡Lol! ¡He volado! ¡Dios! ¡A mí pinta como he saltado! Y el tío ese, ¿en serio? ¿Es que no te vas a cansar de hacer eso o qué? Ven, ven aquí, ven. Ahora, ¿qué te pasa, pichas? ¿Qué te pasa? ¡Ah! ¡Que no tienes armadura! ¡Entonces te mueres! ¡Te haces pupa! ¡No! ¡Pobrecito! ¡Tiene la triple! ¡Se va a hacer la triple! No creo que se haga la triple. Si se hace la triple, la partida la acabo porque se lo merece el colega. ¡Lol! ¿Y este qué ha hecho? Tengo una lana. Ha hecho esto. ¡Me la juego! ¡Me la juego! ¡Me la juego! ¡Me la juego! ¡Y entro! ¡Oh, yeah! Lo que pasa es que ahora van a venir a por mí como locos. ¡Me da igual! ¡Me da igual! ¡Me la juego! ¡Me la juego! ¿Ahora qué hago? ¡Tenemos! ¡Creo que tiene la triple! ¡O no! ¡No! ¡Ha puesto la única lana que tengo! ¡Yo! ¡O sea! ¿Are you fucking kidding me? ¡La única lana que tengo yo! ¡Y la tienen que poner! ¡O sea! ¡Venga! ¡Mi suerte! ¡Hasta luego! ¡Vaya tela, tío! ¿En serio me lo estás contando? ¡En serio! ¡Pues no, picha! ¡Lol! Esa flecha... Esa flecha está cerca, ¿eh? No quiero... No quiero que me... Que me... Que me peguen... La flechita. Es que ahí no quiero ir. Quiero irme para allá. ¿Qué haces tú? ¡Que no me dispares! ¡No me dispares! ¡Que te mato! ¡Se cae el suelo ya! ¡Picha! ¡Cáete! ¡Y se cae! Digo, picha, cáete. ¿Y no me lo dan a mí? ¿Por qué, tío? ¡Lol! Se acaba la partida. Bueno, pues nada, chicos. ¡Lol! ¡Dios mío, chaval! O sea, entra lana así súper épico. Es que esta partida ha sido... Ha sido increíble. Así que nada, chicos. Sé que ha sido cortito y tal. Pero bueno. Ya sabéis que estoy en Praga y bueno. Pues nada. ¿Queréis proyectar? Pues toma proyectar. Una partidita de Captur the Ghoul. Así en seis minutitos on fire. Así que nada. Si os ha gustado el vídeo, darle like y favoritos para más. Y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!